hola en este vídeo vamos a conocer un poco sobre la vacuna tétanos y difteria la vacuna tétanos y difteria comprende dos estrategias una para intensificar la prevención del tétanos neonatal mediante la cobertura de vacunación contra el tétanos en todas las mujeres en edad fértil y otra para prevenir la difteria que es una enfermedad infecciosa aguda que se disemina cuando los microorganismos pasan de una persona infectada a otra por secreciones de nariz o garganta el tétanos neonatal es un grave problema de salud en muchos países en desarrollo con deficiencias en calidad de accesibilidad a la atención materna y perinatal donde persisten bajas coberturas de vacuna antitetánica en las mujeres en edad fértil los síntomas ocurren tres días después de la exposición y alcanzan su máximo al sexto o séptimo día por lo que se conoce como la enfermedad del séptimo día el primer síntoma es la incapacidad para succionar y se presenta de forma súbita el neonato rápidamente desarrolla rigidez del cuerpo seguida de espasmos generalizados espasmos en los músculos de la cara que generan una apariencia de risa con episodios de falta de aire y la complicación más frecuente es la neumonía por aspiración el tétanos no neonatal es una enfermedad de distribución mundial aguda transmisible no contagiosa sin la inmunización adecuada de esta con frecuencia puede ser mortal sobre todo en los niños y adultos mayores el agente teológico de esta enfermedad o el agente causal es el clostridium tetani que es formador de esporas y estas esporas son resistentes a los factores ambientales los desinfectantes y al calor pueden sobrevivir en el suelo durante años la infección puede producirse por contaminación de la piel dañada que es la puerta de entrada por el suelo fertilizado con heces de los animales domésticos u otro material con esporas del clostridium tetani la difteria es causada por el agente patógeno corinobacterium difteriae que es una bacteria que causa un recubrimiento grisáceo adherente y espeso en la nariz y garganta de una o varias placas con zona inflamatoria de color rojo mate dolor de garganta tampando el conducto respiratorio así como aumento del volumen del cuello fiebre dolor de cabeza y compromiso del estado general la enfermedad puede afectar otras localizaciones como mucosas y piel y a la vez ocasionar insuficiencia cardíaca parálisis y muerte la vía de transmisión de la difteria es pasando de una persona infectada a otra persona por secreciones de nariz o garganta la vacuna es un producto biológico elaborado con toxoide tetánico y toxoide diptérico absorbidos con fosfato de aluminio y esta vacuna es muy importante recalcar que es capaz de generar una respuesta inmune más no la enfermedad el toxoide tetánico diptérico se presenta en forma líquida en frasco ámpula transparente de 5 mililitros que corresponde a 10 dosis de 0.5 mililitros cada uno la coloración de los productos varía de blanco perla a café claro mantener la vacuna a una temperatura entre 2 grados centígrados a 8 grados centígrados en los refrigeradores en el segundo estante y en los termos para actividades de campo dentro de la política de frascos abiertos para uso intramuros pueden permanecer siete días se debe identificar con fecha y hora de apertura para las actividades de campo los frascos utilizados abiertos o cerrados se desecharán al término de la jornada de trabajo la eficacia de la vacuna es prácticamente de un 100% en los individuos con esquema completo mientras un 80% en los individuos con dos dosis esquema de vacunación con toxoide tetánico diptérico esquema adolescentes y adultos con esquema completo primario de cinco dosis o tres dosis vacunar con una dosis a hombres y mujeres de primer año de educación secundaria y de 15 años de edad no escolarizados con un refuerzo de cada 10 años dosis de 0.5 mililitros vía intramuscular sitio región del brazo izquierdo con refuerzo de cada 10 años no documentados o no vacunados a partir de los 15 años administrar una dosis en el momento de la visita la segunda dosis 4 a 8 semanas después de la primera dosis tercera dosis 12 meses después de la primera dosis y el refuerzo cada 10 años dosis de 0.5 mililitros vía intramuscular región del teorea del brazo izquierdo esquema de vacunación en embarazadas dosis 0.5 mililitros vía intramuscular sitio región del teorea brazo izquierdo administración de toxoide tetánico difterico e inmunoglobulina antitetánica en caso de heridas reacción alérgica grave a una dosis previa o a cualquier componente de la vacuna menores de 7 años de edad padecimientos agudos moderados o graves con o sin fiebre antecedente de síndrome Guillain-Barré durante las seis semanas después de una dosis de vacuna que contenga toxoide tetánico antecedente de reacción tipo arzus con una dosis previa de vacuna que contenga toxoide diptérico o titánico y en este caso diferir la vacunación por lo menos 10 años a partir de la última dosis eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización con toxoides tetánico y diptérico la frecuencia y la intensidad de estos tienen que ver con la edad el número de dosis administradas y con la concentración de toxoides en el lugar de la inyección se puede presentar dolor y enrojecimiento durante 48 horas también se puede manifestar fiebre dolor de cabeza o cansancio la inflamación del sitio de aplicación de la vacuna se puede extender al hombro y el codo del mismo lado de la colocación esto se presenta más comúnmente en personas que reciben la vacuna de forma frecuente puede ocurrir reacción de hipersensibilidad de tipo arzus no está comprobada la relación causal de toxoide tetánico y síndrome Guillain-Barré la anafilaxia es muy rara que se esté presente en un caso por millón de dosis aplicadas aquí termine el vídeo agradezco mucho su atención y espero que sea de gran ayuda para ustedes